Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, conversa con algunas personalidades sobre sus motivaciones y su comprensión de la realidad nacional e internacional. Primera Plana, un espacio para conocernos de cerca. Todos los miércoles a las 9 y 30 de la noche, con repetición los jueves a la 1 y 30 de la tarde. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.